Hola, soy Francisca Aguirre, directora del Maratón de Santiago. Quiero invitar a todos los usuarios de cooperativa.cl este domingo 12 de abril al Entel Maratón de Santiago. Invitar a todos los que, por supuesto, están inscritos a usar su número de corredor como corresponde en la parte delantera de la camiseta, hidratarse muy bien, alimentarse bien, dormir las horas necesarias, levantarse tempranito, contarles que el metro, la línea 1 y la línea 5 van a estar abiertos a partir de las 7 de la mañana para que puedan llegar tranquilamente. A las 7 vamos a estar todos listos, los servicios listos en todas las plazas para recibirlos con hidratación, con fruta en la llegada. Las recomendaciones más importantes son que no usen calzado nuevo, que usen las zapatillas que usaron siempre en los últimos entrenamientos. Con eso vayan a correr, con ropa cómoda, con la camiseta del evento, por supuesto. En los tres circuitos habrá bandas de música, habrá gente, mucha gente alentando. Vamos a tener un domingo de fiesta en torno al deporte, un domingo familiar. Así que desde ya está hecha la invitación, domingo 12 de abril a las 7 de la mañana. Los esperamos en el sector del Palacio de la Moneda.